El director del DAGMA cuestionó que la poda de zonas verdes en Cali quedó inconclusa debido al incumplimiento de los contratistas al culminar el año pasado. La administración anterior del DAGMA, en cabeza de la entonces directora María del Marmoso, dejó adjudicado el año anterior el contrato para que dos empresas ganadoras de los procesos licitatorios culminaran las actividades de poda y mantenimiento de zonas verdes en Cali. Pero dice el actual director de la entidad ambiental que dicho contrato no se ejecutó en su totalidad. Tenemos cerca de 13 millones de metros cuadrados en la ciudad. Desafortunadamente el contrato comenzó muy tarde y no se alcanzaron a hacer los dos cortes pactados y del primer corte nos quedó faltando 1 millón 300 mil metros cuadrados. Ese millón 340 mil metros cuadrados de zonas verdes que están sin mantenimiento actualmente en Cali corresponden a las comunas 1, 6, 14, 15, 18 y a la troncal de Agua Blanca. Vamos a tener una emergencia sanitaria y ambiental con la escasez del agua y necesitamos fumigar, dijéramos, y para fumigar necesitamos los pastos abajo y más en esas zonas en donde nos quedaron. De emergencia, en el DACMA se comprometieron a realizar cuanto antes la poda y el mantenimiento a estas zonas verdes. Necesitamos hacer esta poda en menos de 20 días. Entonces, estoy simultáneamente iniciando el proceso de licitación para acometer la responsabilidad de este año y para la emergencia de ahora de lo que quedó sin mantenimiento, vamos a asumirla con recursos propios y con jornadas cívicas y comunitarias que vamos a adelantar conjuntamente con la Secretaría de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!